Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Nuevamente con Bucel les traigo un nuevo video al día de hoy. Este es un trabajo remoto que vamos a hacer. Se va a hacer con la Z3X. El modelo técnico es un Samsung A205G, Android 11. El teléfono está dando por test mode. Entonces recuerden tener bien los controladores firmados, desactivados y bien instalados. Entonces vamos a darle aquí a la herramienta, buscamos por modelo, buscamos un log, aquí le damos un log y aquí le vamos a dar en Reset FRP. Ahora le decimos al cliente que esté atento cuando le pida los permisos en el teléfono. Como pueden ver, estamos trabajando la versión 45.14. Ya tiene tiempo que no ha sacado ninguna actualización la Z3X. Esperemos que haya alguna actualización nueva para esta herramienta, ya que pues se están enfocando más a lo que es la Pandora. Entonces pues esperemos. Aquí está la herramienta y haciendo su trabajo. Vamos a ver, dice Checking Available Method. Recuerden que seguimos con los trabajos remotos. Renta de box, renta de server, venta de licencia, venta de créditos. Con mucho gusto a la orden. Ahí está haciendo su trabajo, como pueden ver ustedes. El teléfono ya hizo su trabajo, como pueden ver. Rápidamente sacó este modelo. También hay que tomar en cuenta que pues el Android es un Android 11, pues es viejito. Entonces pues nada más quería comentarles eso y traerles este aporte. Esto sería todo, por favor compartan, den like y suscríbanse al canal para recibir, para subir más videos. CompuCel les agradece que tengan una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!